Este jueves 6 de octubre tenemos la cuarta edición de la Jornada de Historia de Educación Local y Regional organizada por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y el Departamento de Ciencias de la Educación, también de nuestra facultad. Así que bueno, estamos con estos preparativos. ¿Qué estructura va a tener este encuentro? ¿Qué líneas de análisis de debate tendrá? Bueno, es un encuentro en el que van a participar alrededor de 30 investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, de nuestra Universidad de Río Cuarto, de Rosario y el eje es la indagación de la historia de la educación fuertemente vinculada a los procesos locales y regionales. El énfasis está puesto en quienes han construido el sistema educativo, las instituciones, los discursos pedagógicos, desde una perspectiva histórica y como dije, sobre todo local. Desde la densidad local, como decimos nosotros. Y nos mencionaba que es la cuarta edición, ¿cómo ha ido creciendo este encuentro? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo? Es importante ver eso, que es un evento que nosotros originalmente lo pensamos en el marco de nuestras asignaturas y con el de venir hemos logrado que otros colegas, investigadores, docentes y estudiantes de otras universidades se acerquen, en este caso, para, bueno, acrecentar los niveles de discusión teórica, metodológica y poder, bueno, crear esta comunidad de aquellos quienes trabajamos en asignaturas vinculadas a la historia de la educación. En esta oportunidad, además, tenemos en el marco del programa la participación de la doctora Sonia Riveros, que además de ser la profesora que dicta historia de educación en la Universidad Nacional de San Luis, es la directora del Archivo Histórico de la Universidad. O sea, Sonia, con su conferencia, también viene a plantear un poco el desafío de historizar y hacer memoria en las universidades, la preservación de sus patrimonios y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de un horizonte de identidad en nuestras casas de estudio. Acuérdenos, ¿desde qué horario y en qué lugar, si es que ya está confirmado, se va a realizar? Sí, bueno, esto está bueno que lo sepan porque está abierto a toda la comunidad, es un evento que queremos que cuente con la participación de todos los interesados y interesadas. Es el jueves 6 de octubre, desde las 8 de la mañana, bien tempranito, hasta bien tarde, hasta las 20 horas, en el aula magna de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Y quienes quieran participar como asistentes pueden hacerlo, todos se inscriben en el mismo lugar, en el mismo aula y van a recibir certificación. O sea que está bueno también por eso.